bueno mi gente pues voy a probar las nuevas promesas de FC Barcelona ahí estamos vamos a probarles a ver cómo está ok ahí está tenemos a Víctor Roque y el nuevo jugador, aquí tenemos a Roque, ahí está este crack buenísima y tenemos este crack, el ¿cómo se llama? el Mayenda Noa, el joven promesa gente a ver vamos a ver cómo juega gente, vamos a verle jugar unos ¿qué? 45 minutitos con él venga aquí tenemos a Víctor Roque, aquí tenemos este crack, muy buenísima venga, aquí tenemos el joven promesa, uh, juega buenísima bien, bien ahí estamos, estamos probando, uh, estaban fuera de lugar bien, vamos a probarle bueno, vamos a probar a Roque uh ahí estamos hombre venga, ahí está este crack el joven promesa, ay, ay, ay muy buenísima no, hombre, ese falta aquí tenemos el crack, gente no, hombre, cómo podemos pasar buenísima Wendogan Frank De Jong está muy buenísima gente jóvenes promesas del FC Barcelona así que mi gente, si aún no han descargado descargado el parche vayan a descargarlo porque está, pero que bien espectacular aquí tenemos este crack, uh, qué buenísima la velocidad no me gusta, eso sí creo que tenemos que mejorarle venga, una vez más ahí estamos así que mi gente pruébenlo si no han probado déjame y no olviden negar su comentario nos vemos el veículo ... Gracias.